Pido en la barra otro martini Pa' celebrar que ahora estoy sin ti Enamorarnos resultó fácil Pero la relación fue difícil No voy a llorar si te vas de aquí Ya no soy la misma desde que te conocí Y hoy te digo bye bye, bye bye Te llegó la hora, vete con otra No me voy a marchar, yo te quiero a ti No me iré con otra porque ya lo decidí No acepto tu bye bye, bye bye Cambiemos las cosas, vivamos la hora Yo sé que nunca me quisiste como dices Y para ti volver ya lo veo difícil Dicen todas mis amigas que me heriste Y sé que fui feliz cuando te fuiste Mami tranquila, no quiero que creas lo que la gente diga Casi todo es mentira Andan tirando pa' ver si latinan Pero no, no, tú sabes todo lo que te quiero yo, yo Y si alguna vez yo le cago que te pido perdón, yeah Yo ya me cansé de tus mentiras Ahora no va a ser lo que tú digas Ay mami, no sabes lo que haría por ti Mataría por ti, yeah No voy a llorar si te vas de aquí Ya no soy la misma desde que te conocí Y hoy te digo bye bye, bye bye Te llegó la hora, vete con otra No me voy a marchar, yo te quiero a ti No me iré con otra porque ya lo decidí No acepto tu bye bye, bye bye Cambiemos las cosas, vivamos la hora, yeah ¿Cómo me vas a decir que disfrutas? Las mañanas sin mí Dicen nunca volver pero lo dudas Tus ojos no saben mentir No te hagas del rogar, quieres y quiero Sé que en tu corazón soy el primero O no te acuerdas cuando nos besamos en tercero Sabes que cuando nos vemos queremos No voy a llorar si te vas de aquí Ya no soy la misma desde que te conocí Y hoy te digo bye bye, bye bye Te llegó la hora, vete con otra No me voy a marchar, yo te quiero a ti No me iré con otra porque ya lo decidí No acepto tu bye bye, bye bye Cambiemos las cosas, vivamos la hora Pido en la barra otro martini Pa' celebrar que ahora estoy sin ti Enamorarnos resultó fácil Pero la relación fue difícil